Luego de presuntamente cristalear un auto, dos hombres fueron detenidos por policías de Monterrey en una persecución en el fraccionamiento Bernardo Reyes. Los sospechosos identificados como José Vicente y José de Jesús fueron capturados en la avenida Alfonso Reyes. Un conductor salió de la circulación de la carretera Alaredo cuando su auto compacto fue chocado por alcance por un camión revolvedora en Apodaca. El accidente se registró en los carriles hacia el sur en el cruce con la carretera Salinas-Victoria frente al campo militar. El taxi que presuntamente utilizaron delincuentes para cometer robos en el sur de Monterrey fue asegurado por policías de fuerza civil en el estacionamiento de un centro comercial. El vehículo fue ubicado cerca del cruce de las avenidas Garzazada y Lázaro Cárdenas. Tras salir de una curva a exceso de velocidad, un chofer perdió el control de un camión de carga y volcó en la carretera nacional en Hualahuíces. El operador y un acompañante resultaron lesionados en el accidente registrado en el kilómetro 172.